Hay un lugar donde todo puede pasar Donde siempre podré jugar, imaginar, magia crear Hay un lugar que por mundos me llevará Donde siempre podré soñar que puedo lograr un mundo ideal Zona mágica donde el corazón le regalo al mundo porque quiero ser mejor Zona mágica donde la ilusión va llenando nuestra vida De alegría y de color De alegría y de color Hola amiguitos, ¿cómo están todos ustedes? Espero que estén muy bien Ya estamos continuando con otro domingo dentro del mes de noviembre Que aquí en zona mágica de travesías mágicas Pues es noviembre, día de muertos Bueno, entre comillas, el día de muertos ya pasó Pero es un mes de muertos donde vamos a platicar Y vamos a tener todo el misterio que hay detrás de esta celebración Y fíjense bien lo que tenemos aquí Aquí tenemos todos los elementos de travesías mágicas Y de zona mágica tenemos nuestro búcaro mágico de cristal Tenemos mi anillo rutilante Ahora sí, aquí lo traigo amiguitos Tenemos pues el libro de las páginas en blanco Nos acompaña también Ana la Catarina Simbo Pogon y Cachito amiguitos Estoy muy contenta de estar con ustedes Y espero que se hayan levantado con un ánimo tremendo Hoy traje este disfraz tan extraño de la Catrina Bueno, también acuérdense que estamos contando un cuento Que al final vamos a ver Y que es de la Catrina Y que quería encontrar a alguien que le ayudara a hacer su trabajo Y bueno, eso puede ser este disfraz, ¿verdad? De un alma que no está en pena, sino que está muy feliz Y todavía no se desenlaza esa historia Pero bueno, antes de eso Vamos a continuar platicando ahora de leyendas mexicanas Vamos a ver algunas leyendas aquí mexicanas ¿Qué se dice? ¿Cuáles eran los pueblos? ¿Y por qué todas estas leyendas que hasta ahorita Pues algunos no las conocemos Y son muy interesantes? Fíjense bien Hay varias leyendas que quisiera contarles Pero antes de eso, amiguitos Si yo me quedo con este No puedo ver Porque necesito lentes ¿Tú usas lentes? Yo sí Entonces me lo voy a quitar Porque no veo ya Traté de leer aquí en el libro de las páginas El blanco que me va a decir Que voy a leer Cuáles son las leyendas que voy a contar Pero salen las letras bien chiquitas El librito Yo quería las letras grandotas Bueno, pues me lo tendré que quitar Para poderles contar Estas historias tan Fantásticas Bonitas Y mexicanas Déjenme me lo quito Vamos a ver Aquí tengo el nudito Uy, se me va a caer todo ¿Quién me lo apretó tanto? Pues yo Yo solita me lo apreté A ver, vamos a ver Pues ya se me atoró Yo le había hecho un nudo especial Para no quitarmelo Pero hoy resulta que no me lo puedo quitar Bueno Vamos a ver si puedo leer yo Todo esto que tengo aquí Porque pues no me las sé de memoria Amiguitos Yo no me las sé de memoria Todas las historias Porque ya están escritas Entonces yo solamente Pues las cuento De acuerdo a las historias Que ya existen Fíjense bien La primera leyenda Que es muy conocida Por todos Se llama La leyenda De la Llorona Tú la has escuchado Tú has escuchado Esa leyenda De la Llorona Y sabes de qué se trata Yo se las voy a contar Pero se las voy a contar De una manera suavecita Porque hay muchas versiones De la leyenda Si yo no quiero que ustedes Se asusten ¿Verdad que no? Sino que vamos a contar Un misterio sabroso Un misterio para niños Que te lo puedas imaginar Pero no tienes por qué asustarte Porque ya habíamos dicho Que todo lo que se cuenta aquí Pues es Fantástico ¿Verdad? Entonces fíjense bien Vamos a ver La leyenda De la Llorona La primera leyenda Que hubo Uy Hace muchísimos años Y que es típica Y que todos Cuando somos niños La hemos escuchado Es la leyenda De la Llorona La Llorona Amiguitos Fíjense bien Era una mujer Que sufrió mucho Mucho, 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 mucho Ella tenía hijos Y al verse Pobre Traicionada Sin amigos Y sin dinero Y aparte Sin comida Porque fíjense Cuando nosotros Somos mamás Pues tenemos que darle De comer a nuestros niños ¿Verdad? Entonces ella no podía Darle de comer Porque no tenía Dinero Entonces ella decidió Ir al bosque Y quedarse dormida Ahí Y llorar Y llorar Y llorar Y se le fue el tiempo Se abandonó En ese bosque Y ahí sufrió Su pena Entonces Cuenta la leyenda Que por las noches En algunos bosques Profundos de México Se aparece Caminando Con una túnica Blanca Y va gritando Ay mis hijos Ay mis hijos ¿Y por qué gritar así amiguitos? Pues porque cuando Uno tiene niños O bebitos O ustedes que tienen su mami Pues les duele mucho perderla Entonces ella Se perdió en ese bosque Y perdió a sus niños Entonces ella Los está buscando En cada bosque De México Y eso me recuerda mucho Un baile por ahí Que tenemos De la calaca ¿Por qué? Porque acuérdense Que estamos hablando De leyendas mexicanas Y quiero que escuchemos Esta canción Para que no nos dé Tanto miedo Y saber que también La calaca Se divierte Vamos a escucharla Placa, placa Placa, placa, placa Llegó al baile Muy despreocupada Todos se reían a carcajadas Porque creyeron Que bailar no iba a poder Y sacó su sombrero Su chaleco Y sus botas Y se puso a zapatear Y se comenzó a mover Aguardo los brazos Aguardo las piernas Y las sacudo Una y otra vez Me voy pa' un lado Doy una vuelta Muevo los huesos Al derecho Y al revés La calaca No se te vayan Los huesos A caer Me voy pa' un lado Doy una vuelta Muevo los huesos Al derecho Y al revés La calaca Un poco mareada Bailo de abamilidad Mientras sus huesos Rodaban Todos la miraban Sorprendidos Porque creyeron Que bailar No iba a poder Y recogió Del suelo Todisito Sus huesitos Y se puso A zapatear Y se comenzó A mover Aguardo los brazos Aguardo las piernas Y las sacudo Una y otra vez Me voy pa' un lado Doy una vuelta Muevo los huesos Al derecho Y al revés Este es el baile De la calaca No se te vayan Los huesos A caer Me voy pa' un lado Doy una vuelta Muevo los huesos El terror También se puede divertir ¿Verdad? También puede ser divertido Vamos a ver La siguiente leyenda Que se llama La leyenda del Popocatépetl e Iztazíhuatl ¿Tú sabes lo que es el Popocatépetl e Iztazíhuatl? Has investigado Si vives en México Pues ya sabrás que es Pero los niños que viven en Nuevo León ¿Lo saben o no lo saben? Pues son Algunas montañas que hay allá Y que necesitas un poquito leer Y todo para saber Cuál es la relación Cómo están acomodadas Una en dónde está Otra en qué De qué lado está Etcétera, etcétera Para que entiendas Por qué el ser de esta leyenda Fíjense bien Hace muchos años Cuando el Imperio Azteca Estaba en su resplandor máximo Fíjense el Imperio Azteca ¡Uh! Había una princesa Tlaxcalteca Llamada Iztazíhuatl Que quedó flechada Por el apuesto guerrero Popocatépetl Popocatépetl Nada sonso, ¿verdad? Él se enamoró, se enamoró, se enamoró de ella Porque Iztazíhuatl era muy linda Y quedó prendado de su belleza Entonces, como él quedó prendado De esa belleza de Iztazíhuatl Pidió la mano de ella Al padre de ella Se la pidió Y el papá se la concedió Le dijo, claro que sí Pero para eso Tienes que demostrar que eres un gran guerrero Irás a pelear Y cuando regreses Y si regresas victorioso Te casarás con ella Y así lo hizo Mientras la princesa esperaba Popocatépetl pues se fue A la guerra, ¿verdad? Pero una persona envidiosa Que fue uno de los otros enamorados Que tenía Iztazíhuatl Pues le dijo Que Popocatépetl había muerto En esa guerra Claro que como uno es muy joven Amiguitos Y no investigamos a veces Pues Iztazíhuatl Creyó que efectivamente Popocatépetl había muerto En esa batalla Iztazíhuatl lloró Y lloró Y lloró Y lloró Lloró muchísimo Muchachitos ¿Y qué pasó? Que murió De tristeza Esperando A Popocatépetl Al poco tiempo Bueno ya Cuando pasó Suficiente tiempo Regresó Popocatépetl Victorioso De aquel combate ¿Por qué? Porque era mentira Él no había muerto Y en Donde va entrando Al pueblo Amiguitos Pues se entera De la trágica noticia De que Iztazíhuatl Había Muerto En ese momento Lo único Que él quería hacer Era honrar el amor Que se tenían ambos Porque él La amaba Muchísimo Entonces Creó una montaña Para poder Poner la tumba De Iztazíhuatl Bajo los rayos Del sol Posteriormente Colocó El cuerpo De su amada En la cima De esa montaña Mientras Él De rodillas Velaba el sueño Eterno De ella A su lado Con el paso Del tiempo La nieve Cubrió Ambos cuerpos Hasta que se formaron Dos montañas Una Junto a la otra Popocatépetl E Iztazíhuatl Se dice que cuando Popocatépetl Se acuerda De su princesa Tiembla Tiembla Y Vuelve A encender Esa llama Que él guardó Bajo esa nieve Y Si nos vamos A ver Lo que está sucediendo O lo que ha sucedido Con el Popocatépetl Podemos ver Que sí Pues a lo mejor Popocatépetl Se ha acordado De esa princesa Varias veces Y bueno amiguitos Aquí en Monterrey También tenemos Nuestras montañas Nuestras montañas Bonitas Como es el Cerro de la Silla Como es la Sierra Madre ¿Cuál otro tenemos? Tú te sabes Todas las montañas Que rodean A nuestra ciudad Porque nuestra ciudad Es bellísima también La diferencia Bueno por ejemplo Es que el Popocatépetl Por allá En el Bueno Por allá por el centro Por México Pues ahí Está nevado Pero aquí pues no Nosotros lo hemos visto Nevado muy poquitas veces Porque sí Hace como dos años En el 2018 Me parece Que se nevaron Todas las orillitas De todos los cerros De aquí Y esos cerros Merecen pues también Un honor Vamos a escuchar La siguiente canción Que se llama La ciudad De las montañas Una ciudad muy linda Les quiero presentar Si tienen a conocerla No se la van a acabar Entre tanta montaña Te sientes como un rey Es del Merito Norte Se llama Monterrey Y es que si yo Volteo al sur Encontraré la Sierra Madre Que su belleza Deja ver Y es que si yo Volto al poniente Podré ver El cerro de las Mitras Ven te invito a conocer Cuando por las mañanas Quieres buscar el sol El cerro de la Silla Dibuja su color Desde Santa Lucía Se pueden disfrutar Bellos atardeceres Paseando por el canal Y es que si yo Al mirador voy a pasear Al mirador voy a pasear A mi bandera Honores le podré brindar Y con la luna Iluminando mi ciudad Bajo la noche Las estrellas Las estrellas Podrán mirar Por detrás de las nubes Se puede divisar El as del rayo Láser Que cruza la ciudad Y es que si yo Al mirador voy a pasear A mi bandera Honores le podré brindar Y con la luna Iluminando mi ciudad Bajo la noche Las montañas Podrán mirar Ay amiguitos Si que creen Ya me pude quitar la máscara Ahora si traigo mis lentes Entonces bueno Pues ya estamos aquí Con lentes Para leerles la siguiente Historia Leyenda mexicana Bueno les acabo de contar La historia de Popocatépetl E Iztaccíhuatl Y escuchamos la canción De las montañas De aquí De Nuevo León Bueno En específico Del área metropolitana De Monterrey Y como se encuentran Distribuidas más o menos Pero bueno Vamos a continuar Con otras leyendas Para que las conozcan Y son leyendas Orgullosamente mexicanas Vamos a escuchar La siguiente Que es La leyenda Del conejo De la luna Un día Hace cientos Y cientos De años El dios Quetzalcóatl Decidió viajar Por el mundo Adaptándose A una apariencia Humana Es decir Se convirtió En humano Bajó a la tierra Y decidió Pasearse Entre nosotros Como si fuera humano Pero no Era un dios Sin más Sin más Ni más Empezó a subir Montañas Para conocerlas Y atravesar Bosques Para saber Todo lo que había En la tierra Después Después de haber Caminado Tanto Se empezó A sentir Muy mal Muy cansado Y con mucha Hambre Amiguitos Así que decidió Descansar un poco En una pequeña roca Para poder Recargar energías Y pues Descansar ahí Pasó un buen ratito Y ahí estaba Él sentado Y no se recuperaba Porque tenía Mucha hambre Las estrellas Empezaban A salir Y la luna Hacía acto De presencia Pues ya estaba Obscureciendo En eso se percató Que junto a él Se encontraba Un conejito Un conejito Comiendo De eso Dios Curiosamente Bueno el dios Quetzalcóatl Le preguntó Al conejito ¿Qué estás comiendo? Y el conejito Respondió Sacate ¿Quieres Un poquito De sacate? Y Quetzalcóatl Le dijo Yo no como Sacate Muchas gracias Me muero de hambre Pero yo no como Sacate El conejito Preocupado Por verlo Tan moribundo Y con ganas De comer Y con mucha hambre Le dice Entonces ¿Qué comerás? Y él Se queda callado Y no dice nada El dios Quetzalcóatl Y le dice Pues yo creo Que no comeré Nada Yo creo Que me voy A morir Tal vez De sed Y de hambre Entonces El conejo Se sintió Fatal Y en un acto De generosidad Se ofreció A Quetzalcóatl Y le dijo Si quieres Yo soy tan solo Un conejito Y te veo Muy mal Y muy triste Y te estás Muriendo de hambre Si quieres Cómeme No hay ningún problema Imagínense amiguitos Que le dijera Cómeme Pues sí Pues sí le dijo Cómeme Entonces Al ver esta acción Tan bonita Quetzalcóatl Quetzalcóatl Se conmovió Por la bondad De aquel animalito Y no se lo comió Amiguitos No, no, no Se lo comió Lo tomó Entre sus brazos Y lo levantó Muy alto Hasta que la figura De este conejito Se quedó estampada En la luna Es decir Lo levantó Y lo fijó Así en la luna Haciendo que su figura Se quedara Estampada En la luna Luego Con mucho cuidado Bajó al conejito Para que el mismo conejito Pudiera ver su silueta Allí en la luna Diciéndole Quetzalcóatl al conejito Pasarán los siglos Y cambiarán los hombres Pero allí estará Siempre tu recuerdo Como símbolo De tu bondad Por haber ofrecido Algo Y sacrificarte Actualmente Si la noche está despejada Y es luna llena Podrás mirar Con atención La silueta Que se forma De aquel bondadoso Conejo Que hace muchos años Quiso ayudar A Quetzalcóatl Y sabían ustedes Que el conejo Es sagrado Para los mexicas ¿Y por qué? ¿Por qué el conejo Es sagrado Para ellos? Pues porque Está relacionado Con el pulque La nobleza Y la fertilidad Y en este acto Que acabamos de ver De Quetzalcóatl Dimos el acto Más noble Que puede tener Un animalito En este caso El conejito Ay, qué bonito Amiguitos El conejito ¿Ustedes tienen un conejito? Yo sí tenía conejitos Se llamaba ¿Cómo se llamaba ese conejito? Blas Me parece Es que tuve como tres Cuando era chiquita Pero me acuerdo de uno Que se llamaba Blas Que era blanco Con gris Y andaba por ahí Retosando en el patio De mi casa Híjole Pero bueno Entonces ¿Ustedes creen Y han volteado A ver a la luna Para ver al conejito? Yo sí lo he visto ¡Uh! Muchas veces Me quedo viendo la luna Cuando está llena Se ve divina Y se ve el conejo Ahí reflejado Vamos a escuchar Esta canción Del conejo de la luna El conejo que vive en la luna Muy feliz Alguna vez fue Pues su amor eterno Aquel de ensueño Estaba muy cerca de él Ambos se querían Disfrutaban de su amor Todo compartían Y la luna Era para ellos dos Un día un meteoro cayó Y a su amada Muy lejos se llevó Ella no pudo volver Y a vivir Y a vivir En el sol Se quedó Desde entonces Ella De allá Lo mira Dirigiendo Los rayos Del sol Que iluminan fuerte A toda la luna Y ella Y ella puede Vislumbrar A su amor El conejo La saluda Juega 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 y cambia De posición Ambos ríen Un momento Y olvidan Un poco Su dolor Un día un meteoro Un día un meteoro Cayó Y a su amada Muy lejos Se llevó Ella no pudo Volver Y a vivir En el sol Se quedó Sin embargo Él Tiene la esperanza De que ocurra Un eclipse lunar Y así Saltar Por la tierra Al sol Y poder Rescatar A su amor Ay, amiguitos Ay, amiguitos Qué bonita historia Me encantan las historias De amor Donde están enamorados En este caso Los conejitos Fueron separados Por un meteorito Pero pues después Encontraron la manera De volver a estar juntos Porque se amaban mucho Y esta historia Del conejo de la luna Uy, hay muchas versiones La versión que les acabo De contar Que no es de la canción La de la canción Es una versión La otra versión Que les acabo de contar Pues es la mexicana Es la de Quetzalcóatl Y el conejito Y bueno Vamos a escuchar Otra leyenda, amiguitos De el sol Y la luna El sol y la luna Fueron parte De las leyendas De muchas leyendas De México Y de todas partes Del mundo Porque desde que salió El sol y la luna Tú te imaginas ¿Qué? ¿Que están enamorados? ¿O cómo fue que llegaron A ser esas estrellas En el firmamento O esos satélites O como los queramos llamar? ¿Cómo fue que llegaron Ahí? ¿Cómo fue que nos pueden iluminar? Porque los dos Nos iluminan El sol Nos ilumina de día Y la luna Pues de noche Fíjense bien Hace mucho Muchísimo tiempo La tierra se encontraba En absoluta Obscuridad O sea Obscuro 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 Cierra tus ojos Y así estaba La tierra Toda oscura Era siempre De noche Así que los dioses Que vivían en el cielo Decidieron reunirse Para crear El sol Fíjense El sol Nada más el sol Decidieron llevar a cabo La reunión En una ciudad Que estaba en el cielo Llamada Teotihuacán Ahí los dioses Encendieron Una enorme hoguera Aquel poderoso Guerrero Que quisiera Convertirse En el sol Debía saltar Dentro de la hoguera Para ser honrado Y al momento De saltar Como eran dioses Ellos sí podían Convertirse En una estrella Como lo es El sol El primer candidato Se llamaba Tecusiceta Está bien difícil El nombre Amiguitos A ver Tecuicicetacl 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 Vestía ropa De lujo Era fuerte Hermoso Y rico Fíjense Fuerte Hermoso Y rico Tenía ropa Muy buena ¿Sí? Y él fue El primer candidato Que dijo Yo Yo quiero saltar Pero al entrar Y ver la hoguera A pesar de que ellos Eran dioses guerreros Le dio miedo Le dio miedo Y lo vio Y dijo Oh oh Creo que me estoy arrepintiendo Mejor No Y cuando vio eso Pues se arrepintió Y salió corriendo En cambio El segundo candidato Llevaba por nombre Nanahuatzin Ah, este está más fácil Nanahuatzin Nanahuatzin Quien era pobre Con buenos sentimientos Y muy valiente Él sin pensarlo Como él era un dios también Saltó a esa hoguera Y salió convertido en sol Amiguitos Imagínense Se convirtió en sol Para alumbrar a todo el mundo Continuando Con lo que vieron todos Y entonces Tecuesisec Tecatl Al ver Al ver convertido en sol Ah Nanahuatzin Dijo Ay no Él me ganó Él no tuvo miedo Fíjense No tenía dinero Era más pobre que yo Y se tiró Y pues rápido Lo logró Y yo ¿Qué? Entonces se regresó Corriendo Corriendo Y dijo Mejor sí Porque yo también quiero ¿Verdad? No se podía quedar atrás Y entonces Tecuesisec Tecatl También se tiró A la hoguera Y apareció Un segundo sol En el cielo Entonces teníamos dos soles Pero Pues dos soles No podía haber En una sola tierra Que es esta que está aquí Entonces los dioses dijeron Bueno ¿Qué hacemos? No pueden existir dos soles El primer sol Que era Nanahuatzin Él lo hizo bien El segundo sol Pues su intención Fue buena Aunque ya era demasiado tarde Porque no se debió De haber tirado ¿Y qué fue lo que hicieron? El consejo de dioses Del cielo Decidió apagar A Tecuesis De Tecatl Tomando un conejo De las patas Y lanzándolo Contra él Imagínense En la otra Lo habían honrado Y aquí agarraron Al conejito Y se lo aventaron Para quitarle la luz Al momento De aventarle Ese conejito El conejo Se quedó plasmado En el sol En el segundo sol Y ya no dejó pasar Tanta luz Se fue apagando Y apagando Y apagando Pero siguió Conservando su luz Y se quedó La silueta del conejo En lo que hoy Conocemos como La luna Gracias a esa historia Hoy podemos Apreciar el brillo Del sol Y la luna El brillo El brillo Del sol En el día Y la luna Que ilumina Nuestra noche Sin duda Pues son Los dos elementos Más hermosos De nuestro planeta Y hablando De nuestro planeta Amiguitos Así como hay historias De la luna Y el sol Tenemos maravillas En nuestro planeta Toda la naturaleza Los animalitos Que habitan En él Y por nuestro mundo Hay que valorarlo Apreciarlo Porque es lindo Y maravilloso Entonces Para acordarnos Del sol Y la luna De los animalitos Que la habitan Y que debemos De cuidarlo Demasiado Vamos a escuchar Esta canción Que se llama Que lindo es este mundo Que lindo es este mundo Que lindo es este mundo Ayer le canto Que lindo es este mundo En el que vivo yo Que lindo es este mundo Que me da calor Con todo su esplendor Con cada rayo de sol La luna ilumina El sendero Que las flores colorean Al amanecer Cantando una canción Al ritmo del viento Todos los animales Y seres hermosos Que viven aquí Si bien los tratas Y no los maltratas Algo harán por ti Los árboles Sombrean Al compás Del sol Cada camino Que la lluvia Ya bañó Dejando en su partir El arco iris La noche Cubre el cielo Con su oscuridad Dejando entrever Las estrellas Brillar No lo has pensado Es un regalo Todos los animales Y seres hermosos Que viven aquí Si bien los tratas Y no los maltratas Algo harán por ti Que lindo es este mundo Que lindo es este mundo Ay amiguitos Me encanta escuchar Todas las historias De nuestro mundo Y ahorita que estamos Escuchando todo lo mexicano Me fascina Espero que ustedes También estén fascinados Y se estén imaginando Todas esas historias mexicanas Que ahorita estamos contando Y fíjense bien Ya de leyendas Ya no les voy a contar Porque hasta aquí llegó La serie de leyendas Del día de hoy Habrá más leyendas La próxima semana Sí Pero hoy Seguimos con el cuento De la Catrina Que nos habíamos quedado ¿Se acuerdan? El cuento Cuyo autor es Sandra Castillo Y que dice La Catrina Que no quería Hacer su trabajo Y la semana pasada Estuvimos contando El cuento de la Catrina Que no quería Hacer su trabajo Y qué era lo que pasaba Amiguitos A ver ¿Alguien de ustedes Se acuerda? Bueno Pues que la Catrina Se preguntaba Bueno Tengo mucho trabajo ¿Quién me va a ayudar? Ya no me doy abasto No tengo tiempo para nada No puedo cocinar No puedo hacer pan de muerto Champurrado Todos festejando El día de muertos Y yo trabaje Y trabaje Y trabaje ¿Quién me va a ayudar? Y empezó a buscar candidatos Para que le ayudaran Con esa tarea ¿Pero qué iban a hacer Los candidatos? Bueno Había varias opciones Podían avisarle De almas moribundas Para que ella no perdiera Tiempo y fuera O ayudarlas a llevarse A las almas Al inframundo Y entonces Esta Catrina dijo No Prefiero la segunda Que me ayuden A llevarme almas Al inframundo ¿Por qué? Porque tengo demasiado trabajo Y aunque me avisen Que hay almas moribundas Pues no voy a poder llegar A tiempo Y así lo hizo Empezó a elegir Y a elegir ¿Se acuerdan? Y todos le decían Que si todas las almas Que ella se encontraba Las miraba fijamente Les daba el polvo mágico De huesos Con la tierra De Guanajuato Las convertía En otra Catrina Y hacer su trabajo Claro No se convertían En Catrina como tal Con el disfraz Y todo así de Catrina No Pero sí Con calaca ¿Verdad? Entonces iban a hacer Su trabajo Y le ayudaban Hasta que un día En un bosque Bueno, más bien En un cementerio En un bosque De Guanajuato Se encontró Con un alma feliz Así le vamos a poner Amiguitos Alma feliz Porque esa alma Retosaba Y retosaba Entre todas las tumbas Ella Ya era un alma Y estaba ahí Pero no estaba Para nada congojada Ella estaba feliz Fíjense bien Vamos a ver Esta alma Alma feliz No sentía tristeza Y retosaba Entre las tumbas Del cementerio Bailando y saltando Pues Ella sabía Que si algo malo Te pasa Porque en este caso Ella pues ya estaba muerta Si algo malo Te pasa Hay que ser Felices Con los elementos Que tienes Y ella Se dedicaba A disfrutar Todo lo que había En el bosque Los árboles Los pajaritos La libertad Ella podía volar Entonces ella se retosaba Pues así de que volando Entre todas las tumbas Y no pasaba nada Pues ella Siempre estaba Sonriendo Y vamos a escuchar Esta canción De Otra Soy Yo Para que vean Lo que ella sentía Cuando volaba Entre las tumbas Otra Soy Yo Mi cuerpo cambió Puedo volar Alas yo tengo Y nada será igual La misma no soy Me siento feliz Y aquella niña Que tanto lloraba Dejó de sufrir Pues quiero sonreír Y compartir Esta alegría Que empiezo a sentir Pues quiero comenzar Una vez más Con esta vida nueva Que me espera ya Mírame bien No volveré A lamentarme Por cosas Que a veces No puedo entender Y desde hoy Prometeré Que aunque el camino Parezca difícil Yo lo intentaré Pues quiero sonreír Y compartir Esta alegría Que empiezo a sentir Pues quiero comenzar Una vez más Con esta vida nueva Que me espera ya Y fíjense bien amiguitos Lo que dice la canción es Con esta nueva vida Que me espera ya Y tú dirías Bueno Pero si esa es Un alma Un alma feliz En este caso Porque no es alma en pena Es un alma feliz Pero ¿Cuál vida? Pues si ella ya no está Viva Pero es que acuérdense Que sufrimos Una transformación Hacia el inframundo Al otro mundo Entonces seguimos vivos Pero transformados Y ella así se sentía Transformada Y feliz Y fíjense bien Que sigue después A ver Vamos a ver Porque ya se van a encontrar Con la Catrina Ay no Pobrecita Almita feliz Fíjense bien Alma feliz Mientras retosaba Se encontró Con la Catrina La Catrina la miró Y alma feliz Sintió mucho Mucho miedo Inmediatamente Supo que algo No andaba bien Pues la Catrina La siguió Por cada Rincón De ese cementerio A donde Iba alma feliz Ahí va la Catrina Mirándola Fijamente Entonces alma feliz Dijo Pero ¿Por qué me sigue? Si yo ya estoy muerta ¿Qué quiere de mí? De pronto Ya no podía escapar De ella La Catrina La tenía Acorralada Y frente a ella La miró fijamente Y le agarró la cara Con sus manos de huesos Quiero que me ayudes A cumplir mi trabajo Le dijo Alma feliz Dijo No No quiero No me gusta ir por el mundo Trayendo almas Al inframundo No No Y no No quiero La Catrina Se enojó Mucho Mucho Y se lo ordenó Y con la magia De sus huesos Y la tierra de Guanajuato Que ya habíamos hablado De eso Pues alma feliz No pudo hacer nada Porque la Catrina Con su mano Le confirió Ese poder Convirtiéndola también En Catrina Para ir por las almas Y llevarlas Al inframundo Entonces Alma feliz Lloró Y lloró Y lloró Pero ¿Qué podía hacer? Ya la había convertido Ya no había Nada que hacer No se podía revertir Porque el polvo Se fue a sus huesos Amiguitos No se podía revertir Entonces Pues el hechizo Ya estaba Y ella tenía que cumplir Su trabajo Visitaba las casas De los enfermos Los tomaba de la mano Con lágrimas en los ojos Y los llevaba Al inframundo Cosa que Alma No quería hacer Alma feliz Pero lo tenía que hacer Y ya estaba Hechizada Y entonces Un día Cuando se tenía que llevar A un alma Comenzó a cantar Esta canción De ¿Qué hago aquí? No entiendo No soy feliz No soy feliz En este lugar Aquí No quiero nunca ya regresar 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 Porque hay cosas que no quiero enfrentar Quiero nunca ya regresar No quiero nunca ya regresar No quiero nunca ya regresar Y así se la pasaba Alma feliz, que ahora ya no estaba tan feliz, amiguitos. Ahora estaba más triste porque ahora tenía que hacer un trabajo que no le gustaba. Pero, ¿en qué quedamos? En que cuando tú haces algo que no te gusta, pues tienes que encontrarle la manera de que te guste cuando ya no hay más remedio, ¿verdad? Por ejemplo, ella que la convirtieron en algo que no quería hacer, pero pues ya estaba el problema. Entonces, ¿qué iba a hacer? Pues llorar todo lo que le quedaba de la eternidad y cantar esa canción de no entiendo qué hago aquí para siempre. Tenía que hacer algo. Fíjense bien, un día de tan terrible tristeza, estaba Alma feliz, que ya no era tan feliz, al lado de un enfermo que sufría mucho. Alma feliz comenzó a cantar para tranquilizarlo, pues ella no quería verlo así. Y mientras lo iba a jalar de la mano para llevárselo al inframundo, empezó a cantar. Lo curioso es que cantaba en otro idioma que ni ella misma conocía. No era el idioma español, no era el idioma inglés, el alemán, el chino, el japonés. No, amiguitos. Era un idioma extraño, de otro mundo, del inframundo. Y entonces el enfermo la escuchó. ¿Por qué? Porque no sabía que estaba cantando ella, pero sintió una paz enorme ese enfermo al escucharla. Se tranquilizó. Pues la voz de Alma feliz era tan bella que parecía la voz de un ángel. Entonces ella se dio cuenta y comenzó a cantar más y más para tranquilizar a ese enfermo. El enfermo sonrió y la miró y le dio la mano y dejó su cuerpo para acompañarla con una sonrisa. Es decir, Alma lo jala. Y él se fue muy contento, amiguitos, de escucharla cantar tan hermoso. Alma entendió que a pesar de que su trabajo era horrible, podía hacerlo ameno, bonito, mejor, inventando recursos para que todos salieran ganando. Esta fue la canción que después se convirtió en un himno para llevarse a las almas al inframundo de Alma feliz. Vamos a escuchar José Fola. ¡Gracias! 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 Yo sé muy volar, yo sé muy volar, yo sé muy volar. ¡Ay, qué bonita canción! Y bueno, cuando la Catrina vio que Alma Feliz volvía a ser feliz, porque Alma Feliz ya no era tan feliz, y luego volvió a ser feliz cantando la canción de Joseph Ola. Cuando vio que volvía a ser feliz y que las almas que ella llevaba de la mano al inframundo llegaban contentas, no le gustó nada a la Catrina, porque era muy envidiosa también y quería nada más ella, las demás, nada. Y entonces empezó a sospechar que algo pasaba. Algo pasa con esta niña, algo no está haciendo bien o algo está agregando para que vengan tan contentos. No me gusta, no me gusta, dijo la Catrina. ¿Y qué pasará, amiguitos? ¿Qué pasará? ¿Se enojará la Catrina por lo que está haciendo Alma Feliz? ¿O la Catrina se volverá como es Alma Feliz? ¿Quién ganará? Bueno, no se pierdan el próximo domingo la continuación de este cuento de la Catrina que no quería hacer su trabajo. Y bueno, nos despedimos con esta calabrita que les quiero decir. Recuerden, es una calabrita, ¿eh? Nada de nada, yo no, 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 nada de nada. Es una calabrita. Bueno, estaba la directora de Cyber TV trabajando muy apurada. Nos regañaba un poco a todos porque no nos salía bien nada. Cuando de pronto llegó la calaca, se acabaron los apuros y regaños. Tu hora de acompañarme ha llegado. Pero estos chicos necesitan mi ayuda. No me puedo ir así como si nada. Tómate unos segundos y respira. Tú vendrás conmigo aunque nadie te siga. Y la flaca de la mano la jaló. Y a la tumba, muy pronto se la llevó. Bueno, amiguitos, fíjense bien. Si quieren que leamos una calabrita tuya, pues escríbeme a tiasandycelestearroba.gmail.com Pónmela ahí, escríbemela y yo la voy a leer el próximo domingo. Hasta pronto. Nos despedimos con esta canción de Adiós, Bye, Bye. Adiós, Bye, Bye. Mañana será otro día. Adiós, Bye, Bye. Nos tenemos que marchar. Y tú irás corriendo a hacer la tarea. Y yo iré a ayudarle a mi mamá. Adiós, Bye, Bye. Qué tierna despedida. Adiós, Bye, Bye. Un besito te daré. Y tú irás corriendo a hacer la tarea. Y yo iré a ayudarle a mi mamá. Adiós, Bye, Bye. Nos tenemos que marchar. Y tú irás corriendo a hacer la tarea. Y yo iré a ayudarle a mi mamá. Adiós, Bye, Bye. Adiós, Bye, Bye.